La propuesta de trabajo con los lineamientos curriculares para la reforma curricular por las dimensiones de la facultad con 28 carreras en situaciones muy diferentes con equipos que vienen trabajando, algunos desde los primeros PRODEC y con reiterados proyectos propios de autoevaluación y otros que están iniciando este proceso. Así que desde la gestión académica de la facultad hemos decidido hacer un trabajo con mucho acompañamiento, a su vez acompañados por la Secretaría Académica del Área Central. Nuestra idea es poder llegar a la finalización de este proyecto PIMEI con al menos borradores de propuestas, de nuevos planes, de todos aquellos que tengan más de 10 años. Sabemos que tenemos que discutir fuertemente la formación docente para ver si podemos desde la facultad construir, elaborar entre todos un área, acuerdos de acuerdo a su vez a los lineamientos ya aprobados por el SIN elaborados en el marco de ANFE y CUSEN, o sea que ya están aprobados y que nosotros tenemos que darnos la discusión para poder conformar un área de la formación docente en la facultad. Sabemos que tenemos que trabajar con las nuevas tecnologías aplicadas o como mediadoras pedagógicas, no solamente para nuestros propios procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, sino a su vez para la formación de los formadores y de los profesionales también, que también ahí encontramos diferentes desarrollos en las distintas carreras. Sabemos que tenemos que trabajar fuertemente con la incorporación de un eje transversal que atienda la formación en derechos humanos, la formación en problemáticas de género. Entonces tenemos un enorme desafío por delante que esperamos poder acompañar a la facultad, que los distintos equipos se sientan, primero se sientan comprometidos con el proyecto, se sientan que esto es una necesidad, volver a discutir perfiles profesionales, volver a discutir alcances del título. Me parece que están dadas todas las condiciones para que sea un proceso de mucha construcción conjunta.